Al mar y hoy, tus labios quieren un beso Calor me pide tu cuerpo Hoy quiero arriesgarme y besarte Acariciarte, conquistarte Y a cada instante emocionarte La sielerizarte, conquistarte Contigo, yo quiero todo, todito contigo Que pase de todo, que lo diga el destino No tengas miedo, quedaste conmigo Contigo, yo quiero todo, todito contigo Que pase de todo, que lo diga el destino No tengas miedo, quedaste conmigo Y no te arrepentirás, sé que te va a gustar Tu corazón y tu piel quiero conquistar Yo quiero amarte como nunca nadie ha dicho amor Y acariciarte hasta hacerte perder el control No te arrepentirás, sé que te va a gustar Tu corazón y tu piel quiero conquistar Yo quiero amarte como nunca nadie ha dicho amor Y acariciarte hasta hacerte perder el control Hoy quiero arrepentirás, sé que te va a gustar Hoy quiero arriesgarme y besarte Acariciarte, conquistarte Y a cada instante emocionarte La sielerizarte, conquistarte Tus labios quieren un beso Calor, calor me pide tu cuerpo Así que no tengas miedo Y poco a poco me acerco El castillo, la fortaleza El castillo, la fortaleza El castillo, la fortaleza El mario, el mario No me importa más nada Solo quiero ser el cómplice de tus besos Bonita I like it Y no te arrepentirás, sé que te va a gustar Tu corazón y tu piel quiero conquistar Yo quiero amarte como nunca nadie ha dicho amor Y acariciarte hasta hacerte perder el control No te arrepentirás, sé que te va a gustar Tu corazón y tu piel quiero conquistar Yo quiero amarte como nunca nadie ha dicho amor Y acariciarte hasta hacerte perder el control Hoy quiero arriesgarme y besarte Acariciarte, conquistarte Y a cada instante emocionarte La piel erizarte, conquistarte Al mario, al mario de Juan 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 Conquistarte 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 Conquistarte